por supuesto la afición. A mí me parece que estamos aprovechando, diría yo, la experiencia de estos muchachos en la Copa. Hemos puesto un equipo joven, hoy había casi un promedio de 22 años, 12 canteranos, que eso le beneficia al club y a todos nosotros, y más cuando se gana. Me hubiera gustado definir el partido en el primer tiempo con las múltiples opciones que hubo, ¿no? Hubo muchas opciones, pero bueno, ese es el fútbol y lo llevamos hasta el final y nos vamos contentos de pasar otra ronda. Buenas noches, sí, John, como tú dices, poco a poco, ahí vamos afrontando cada momento que está viviendo la institución y nosotros como jugadores. Y bueno, es importante sumar, es importante seguir en esta racha y bueno, esperemos que venga en liga también. Buenas noches, Andrés, buenas noches, profesor. Alfonso Morales para el Supercombo del Deporte. Profe, cuando hay que resaltar, hay que hacerlo. Hoy el equipo mostró también, este equipo alterno al que usted desde un principio le dio la responsabilidad de la Copa, mostró dinámica, velocidad, ritmo, así como mostró el primer equipo en el Clásico. El primer tiempo era para haber cerrado la llave realmente. Y quiero resaltar y que me dé su opinión de los dos mediocentros. Hoy creo que Camargo y Salazar, obviamente con Andrés, que también viene levantando su nivel, tuvieron una muy buena comunicación. Sacaban el equipo, filtraban, cuando tenían espacio para patear, lo hacían. Hábleme de los mediocentros, porque funcionan el primer equipo, funcionan acá. Pero también denos una autocrítica, profe, de esos 25 minutos en el segundo tiempo que también le pasó al primer equipo en el Clásico. Bueno, hay ratos sin que se cae el equipo, pero lo de Camargo fue importante hoy y Salazar, que hacía tiempo no jugaba. Dieron una muestra de que se pueden posicionar bien en el medio campo, que combinan las dos cosas, de saber marcar y saber jugar al fútbol bien. Camargo le dio salida, le dio fútbol, le dio buen pase. Y Salazar igualmente tenía una tarea un poco difícil de saber referenciar a Arango, quitarle la pelota, no dejarlo recibir. O sea que no era fácil. Pero me gustó el desgaste y el trabajo que hicieron ellos. Sí, bajamos un poco en el segundo tiempo. Yo no sé si hay imprecisiones, si nos desesperamos y perdemos fácilmente la pelota, si queremos apurar el partido para encontrar el 2-0 y a veces no es lo mejor. Buenas noches, profe Pinto y Juan Andrés. Diego Santana del programa Oquebola y de la cancha a la calle. Déjeme felicitarlos porque venían de una semana dura y se consigue el objetivo. Quiero preguntarle, profe Pinto, así como trajo a John Vásquez hoy a jugar, a darle minutos y que viene rindiendo y demostrando por qué lo está colocando usted. ¿Por qué no traer al paraguayo que le faltan minutos y tal vez hoy fuera así un partido bueno para él también? Un gusto. Mira, sí, lo de John me parece supremamente útil y aportante. Gustavo Ramírez no está apto para hacer fútbol. Se resintió y está volviendo a hacer recuperación. Está terminando esa fase. No ha entrenado propiamente con nosotros ni hoy ni ayer. Vamos a esperar mañana a ver cómo está para ver si puede trabajar con el grupo en sí. Hola, profesor Pinto. Andrés Juan, un saludo. Carlos Llanos de Corazón Verde al Aire. Profe, ¿qué sacar de hoy para el próximo domingo? ¿Qué ve usted que puede servirle para afrontar el partido ante el Huila? Y para Andrés Juan, ¿tiene la cámara y micrófonos de Corazón Verde al Aire para que le hable al hincha? ¿Usted quiere esta institución? ¿Usted nació en esta institución? ¿Usted es lo que es por esta institución? Ábrele al hincha. Dígale que esto de hoy no es otro sofisma, sino que arrancó el Cali que quieren ver ganar y triunfar. Gracias. Bueno, una posición directa, ¿no? Pero sí, ahí la experiencia que ha adquirido Camargo, lo mismo Salazar, el mismo Andrés, que ha tenido un buen partido y, en fin, los hombres de ataque también, ¿no? Es el roce para cuando lo tengamos que utilizar allá. Y hoy, como le digo, van cinco o seis jugadores que van a estar con la absoluta seguridad en el equipo que va a ir a Huila, ¿no? Bueno, a la hinchada, primero agradecerle por todos los que vinieron hoy. Gracias también por la asistencia que tuvimos en el Clásico. Se vio, pues, el respaldo de ellos. Y, bueno, este es un camino largo. En Copa, bueno, empezamos hoy ganando y sumando y pasando de fase. Lo que viene en Liga es muy duro, pero estamos trabajando para también que se venga la racha de victorias, que seguramente lo vamos a lograr con toda la dedicación que venimos haciendo y, bueno, de la mano del profe, que se viene haciendo un gran trabajo. Muy bien, señores. Mil gracias. Un gusto verlos. Mil gracias, Pablo, por todo. Felicidades. En el camino del fútbol nos vamos a ver. Un abrazote. Chao. Un abrazote.рем Un abrazote. Un abrazote. Gracias por ver el video.